No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca De empezar la acapitada en la discoteca De минимal clutter en la discoteca Bebida y agua pa' la seca 背 sin puerta De иногда y agua pa' la seca Sobre la mano y la botella Pa'reba siempre la movi la tenemos prendia Tengo mandarla hasta que se haga bateria Tengo ronito que en la canal Salió el sol, oh, 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 premio la boca y el alcohol y préndelo, oh, 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 esto se salió de control y síguelo, oh, 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 darole más. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca, beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Shadow Towers, la 1-6-7, la 1-6-7. Digo a los chinos, que más suenen, Víctor Cárdenas, Y-Star, Shadow Towers, la 1-6-7, la 1-6-7. Shadow Towers, la 1-6-7, la 1-6-7. Shadow Towers, la 1-6-7, la 1-6-7.